...era poniéndole bueno con... ...con Adán, pues, ¿ya? Métale, 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 métale... Si no tenían nada más que hacerlo, bueno en el paraíso, ¿entendés? Entonces, de repente, le... ¡Ay, me acalorea, Adán! Le dice que voy a meter a la... ...a la laguna un ratito, le dice al río. ¡Sí! Le dice, refrescate nomás. Se saca la hojita de parra, la deja ahí, ¿sí? Y se mete a nadar en pelota. Está nadando tranquilamente. Y anda un pescadito así. Y se empieza a mirar, ¿y esto qué será, güey? Y se mete entre medio de las piernas... ...y mira para arriba, ¿sí? Y dice... ¡Oye, qué buen escondite por si un depredador me ataca a eso! Y de repente, mira, güey, y había así un pescado grandote mirándolo. ¡Chuter, güey! ¡Qué mierda, güey! Se mete para arriba. ¡Oye, güey, qué grande, güey! Y se pierde, güey. Y desde ahí, fíjate, no se sabe si la mujer tiene olor a pescado o el pescado tiene olor a pescado. ¡No! 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 ¡No!